¡Muy buenas tardes! Como hubieran dicho el animal desde esta llena y queremos haceros pasar una agradable tarde de Ronanron ¡Somos Nemtrones y esto va por vosotros! Puedes no ser una traje, busco pistas, busco algo que pueda aportar algo de la libertad y no pasaría por el suelo que llevo en tu frena de la ciudad sin lugar, todo lo que no me da sigues buscando la verdad, sigues buscando la cara ¿Dónde están los buenos tiempos? ¿Qué quedó en todo el sol? ¿Dónde están las ganas de luchar? ¿Tienes miedo? Dime la verdad la situación es clara te quiero ayudar intenta recordar sé que aún no intentas proteger negando la evidencia tienes que cambiar lo volveré a intentar y tú sigues negando la verdad sigues juntando a nada ¿Dónde están los buenos tiempos? ¿Qué quedó en todo el sol? ¿Dónde están las ganas de luchar? ¡Mírate que estoy en serio! ¡Adelante, ponle freno! ¡Es mejor que dejarlo pasar! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué restos de una frase busco, quizás busco algo que pueda aportar? Algo de claridad No es miedo, dime la verdad La situación es clara No es miedo, dime la verdad Me gustas cuando me miras Me gustas cuando haces cosas a escondidas Me gustas cuando me hablas, me gustas cuando callas Me gustas cuando escavas en tu vida Sabes que no es mentira Que te lo digo por concierto esas cosquillas Me gustas cuando me haces vibrar por las esquinas Me gustas cuando te haces caer Pero cuando más me gustas Es cuando más me esquivas Pero cuando más me gustas Me gustas cuando decías que me amas Las cosquillas lo que yo, tú sabes Me gustas cuando decías que seas tan presumida Me gustas cuando eres cobarde ¡Gracias! Vengan en medianoche por el No hay un solo reproche que decir Solo estoy en mi coche, luces de mi hogar Brilla para ti, almozamos la noche de quienes querían Pero cuando más me gustas Es cuando más me esquivas Pero cuando más me gustas Me gusta que me sigas, que me amas Las cosquillas donde solo Tú sabes Me gusta que me sigas, que seas tan presumida Me gusta cuando eres cobarde Me gusta que me sigas, que me amas Las cosquillas donde solo tú sabes Me gusta que me sigas, que seas tan presumida Me gusta cuando eres cobarde Muchas gracias Si me hubiera derivar de una vez Tantas barreras, tanto miedo Porque sería como dar un paso de gigante Tal vez mi último, tal vez Me ayudaría a saltar de una vez Quizá no te confío, sea más recomendable Solo trato de soltar lo que hay por dentro No es otra oportunidad de estar atento Y aquí estamos tan solo un momento Y mañana ya se verá Y mañana ya se verá Será como el plan Lanzada al viento Los sentimientos Será tan especial Es un plan Es un plan Y su pena Será tan especial Será tan especial Si no te llaman Es un plan No te llaman Tu miedo es que no me deja ver, que me bloquea mi obsesión a la vez No me deja expresar, me hace sentir culpable Si algún día lo consigo bien, me contaría todo lo que guardé Lo que hay dentro de mí, podría liberarme Solo trato de soltar lo que hay por dentro No hay otra oportunidad de estar atento Y aquí estamos tan solo un momento, y mañana ya se verá Será como en flor, la cara al viento Los sentimientos serán tan especial Muy personal y supermeral Será sensacional Será sensacional Será sensacional Será sensacional Será sensacional